qué tal amigos dice podria estamos en el rancho el tejano con juanito vamos a preparar lo que es este un ensayo para el 30 de mayo ahí en el domo care el palomazo así se llamaba juanito así es con los buenos amigos del señor lalo mora el diseo robles el cachorro y rosendo cantú chequenlo vamos no 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 porque ella no la quería Fui con otra hija a casa al sur Todas porque las molían Desde el hombre cegado de sentimiento y dolor La que devolverá mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Aquellos valientes quedan Solo las cruces claras Un corrido por las calles Mi diodas abandonadas ¿Qué me han dado? Sí Pero no No, no ¿Por qué? ¿Y el rey de México no es? El rey de México no es El rey de México no es El rey de México no es Nosotros echamos el humilde Al randeo de una lira maltratada La que alegra la cantina donde voy En mi mente De recuerdos De acordada Para hacerme Lo borracho Que ahora soy Lo borracho No hay No sé cuándo No sé cuándo Gracias por ver el video.